Música Hola, muy buenas a todos chicos y chicas Aquí Rubio comentando un nuevo gameplay Desmai Hoy nos encontramos jugando en un asalto Con aquí unos colegas Estoy jugando con vieja, hola Buenas Estoy jugando con centolo, hola Hola Y estoy jugando con... El otro no me acuerdo del nombre Gecko Hola Y también estoy jugando con el señor Jokers Como habréis visto en la descripción Y nada, vamos a ver que tal Si no está la partidita y esas cositas, ¿vale? A ver, ¿qué me compro ahora? ¿Me compro las botas, tío? Píllate el segundo De la garra de Bancro Sí, ya la tengo ¿Y cuánto te sobra? 1.600 Pues píllate para hacerte el soberanía ¿Soberanía? Sí, sí, hazme caso, de puta madre Ahora, ya después te empieza a pillarte cosas Lo que pasa es que yo me querría pillar el blanco Al principio no Al principio da igual Vale Al principio tampoco importa Ya después a la vuelta cuando te maten Vale Pues ya está Cuando me maten ¿Pero por qué me tienen que matar? Qué mala gente que sois, tío Yo nunca me he hecho un asalto sin que me maten Yo sí, tío El otro día ¿En serio? Sí, sí, sí Con gel, tío Fue flipante, tío No, cabrón Con gel, todo el día curándote Soy que... Que esta shit Ole, y no me pillo meditación Ese soy yo ¿Te acuerdas ayer la partida que jugamos, vieja? ¿Cuál de ellas? El asalto, ese que jugué con gel yo Ah, sí, tío Sí, iba yo con Nate, ¿no? Sí, correcto Pues esa partida Fue igual que esa partida Pero sin matarme, tío Era exagerado No curaba una puta mierda Pero no sé por qué No me mataban, tío Y no me focuseaban Y yo curaba a mi equipo Joder, yo me hinché en la partida de Nate, ¿eh? Sí, sí, la verdad Vale, cuidado, Thor Cuidado, Thor Que viene, viene Que viene el ébola Que viene Hola Muy buena Vale Pues sí, he muerto, he muerto He muerto, loco El Thor es donde está el Thor Desapareció Yo es que estaba muerto, ¿sabes? Podía hacer lo que quisiese Pero estaba muerto igualmente Así que digo Pues he hecho ulti ¿Me dejáis curar un poco y yo ahí? Por lo menos me ha llevado sustancia, ¿sabes? Ojo, están ya bajillos de vida, ¿eh? Hostia Que muere, que muere, que muere Es que, ¿cómo metete ahí más? Mira, mira, voy a tirar una niebla Una niebla estratégica Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que niebla, tío La de Nugua Ah, la de Nugua, vale, vale Pensaba que era Zonkui, tío ¿Qué coño es Zonkui? ¿Qué niebla es Zonkui? No, no, por eso digo Que niebla, digo Va muy lenta, va muy lenta Pero la verdad que he quitado bastante, ¿eh? ¿Dónde vas, campeón? Se pilla Hombre, que se pilla Va, matarlo, anda Eh, cuidao, cuidao Tío, para ayudar a mi equipo Soy la hostia, tío Pongo los muros para que nos capen No pasa nada, hombre Soy legendario No pasa nada, no pasa nada Uf, el martillico ¡Estoy muerto! Madre mía Madre mía, pero no le ha dado No le ha dado ¿Por qué no le ha dado, eh? Decidme si hay alguno bajo Que yo hago caeses de puta madre con esta Hombre, la verdad Con la ulti esa, tío La ulti esa es para caeses, tío A mí no me jodas Ah, ¿os habéis fijado que ahora en el mapa han cambiado lo de cuando vaqueas? Ah, no, se ha muerto Cuando vaqueas Ahora en el mapa Sí, se ilumina, tío Eso antes no estaba, loco No, está bien, está bien Bueno, yo tengo... Bueno, esa, buena, buena, buena ¡Upa! Ha volado, otro que ha volado Bolío Ese tiene mi ulti Ese tiene tu ulti ¡Devuélveme lo, gitano! Madre mía, loco Tu, tío Ese Thor me está llamando Mira, mira, mira cómo le baja la vida Mira cómo le baja la vida, loco Y eso le ha bajado... Madre, madre, madre Pilla, pilla Bien, eh Que se tira Ay, que se tira, que se tira Que se tira, que se tira Que se tira, que se tira Eh, 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 eh No, se ha cagado Se ha cagado Se ha hecho popo Madre mía Eh, 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 eh ¿Te has pillado? ¡Oh! Y lo congelíe Tú, tío, que ese quería dormiros Que la hora de la siesta es luego Tú, tío, esa Bastet va a pillar... Venga ¡Adiós! ¡Joder! Eso duele Mira Bastet, eh Mira Bastet Yo estoy muy loco ¡No! ¡Hostia! ¡Ale! ¡Buenísimo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Buenas, buenas! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Alguien tiene pa' curar? ¡No, yo no! Eh, necesito healing, tío O que alguien me traiga una poti, tío Estaría de puta madre en asalto poder compartir objetos O sea, en plan de... Yo te traigo algo Sería más cooperativo En verdad Cuidado, cuidado Que viene, te Mira la cuadra de vetorida, ya verás Que viene, que viene Eh, eh, que viene, que viene ¡Eh! Relaja, viej Relaja, bitch Hola, chaval Lo que le he quitado Se me tira, se me tira Pero cuántas ultis tienes, eh ¡Métete aquí, métete aquí! Hola Vale Tengo root Oye, necesito healing, eh Y yo Oh, fuck Uf Adiós, bien Venga, hasta luego, vieja ¡Eh, eh, eh! ¡Los gatos! ¡Los gatos! ¡Tú, tío! ¡Pero pégale! ¡Qué mal! ¡Eh, eh! ¿Dónde va, dónde va, dónde va? ¡Que viene, gato! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¿Lol? Ah, yo digo, no me matan, en serio, no me matan ¡Muere, muere! ¿Qué me hago primero, el cuerno o el soberanity, tío? Eh, el cuerno, el cuerno Oye, chavales ¿Qué pasa, tío? Cuéntame más No, está... No... Aquí falla algo, no está bastante chica, eh Esteba, no, en verdad, no Lo que pasa es que me han matado y pues es lo que tiene Ya, y me subo el uno, tío Y me subo el puto uno, colega Madre mía ¿Qué no hace? Que nada más que hace aumentar la duración del muro Correcto Por eso digo, que minuna mierda Pues vale ¿Me duermes o qué? Y aparte es que conforme me lo voy subiendo Va subiendo el coste de maná Me meto, eh Voy a por Bastet, eh Venga, vete, métete Oh, Anubis Anubis No, tío Bye Loan Y ese, y ese emocionado Fue violado fuertemente contra la pared, tío Madre mía Mira Hola, chupa el muro Yo no sé si No controla todavía el ulti de esta Muy buena Muera, que se muere Muy buena Muy buena, animal Y voy a recoger mi ulti tan tranquilo Si, tan tranquilo, mira Tan tranquilo, dice, ¿sabes? Insta-delete, loco ¿Cómo se te ocurre meterte con las dos stuns? Hola, que no muere, tú Oh, oh Nada, nada Al carao Holy fuck ¿Cómo era el carajote? El carajote, ¿no? Era el carajote Que muerto estoy Que muerto estoy Si, pero eso Oh, oh Métete, métete en la cosa esa Mira, la 13-14 No, tío, ¿qué hace? ¿Por qué sigue la niebla, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía ¿Pero por qué seguía la niebla, tío? ¿Por qué seguía la niebla? Más lerdo no nace, tío Más lerdo y no nace Madre de Dios Madre mía, tío Ahora que sea un suscriptor Eh, tío, que ya me ha pasado, ¿sabes? En plan de... Que en la otra parte ya estén los suscriptores O bueno Pues nada No pasa nada Si yo todo lo decía de broma En verdad, sí Que ya sabéis que cuando rajeo Me pongo muy pesado Carajo Carajo Caragote Y además ahora he aprendido un nuevo insulto, ¿ves? El caragote Dios, cómo metes Y yo, y yo, y yo no ver gordo El gordo ha pillado Y me lo roba Perrilla Eh, ¿dónde vas? Bastet No corras A por ella A por ella que no es nadie ¡Eh! Traentizada de la hostia Toma Muy buena You rock ¿Y esa voz, loco? Parece que te hayas hecho tres pasos de casa, eh A ti, antes de jugar ¡Hurla! ¡Hurla! ¡Lol, lol, lol! ¡Lol, lol, lol, lola! Trololololo ¡Lololololo! Mira, me han hecho lo mismo Que me han hecho antes al Gheko Pero sin matarme ¡Se muere! ¡Mi Urti! ¡Esa ha pillado! ¡Esa ha pillado! ¡No! ¡Noooo! ¡Otra vez la puta stun, loco! ¡Hurla! ¡É, viene Hercules! Es el Hércules, es el Thor, coño Vale, hasta luego Nos vemos Bueno, vosotros morís, ¿no? Oh, qué buena, Rocco Qué buena Ya, 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 ya Relaja, relaja, relaja ¿Qué dices? No, guau, tío, no lo he oído Mi sabiduría no tiene No tiene contrincante, no tiene rival Creo que es una curida, ¿no? Sí, oh, qué buena Qué grande Tampoco es que cure gran cosa, pero bueno Menos dana, piedra Oh, tío, dale, dale a este Dale, 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 dale Dale a la zorra esta que pilla, tío ¡Cáese! ¡Cáese! ¡Sí! Ese quería suicidarse No es por nada, pero ese quería suicidarse Querría comprar, supongo A ver, rompemos esto y matamos al gordo ¿Vale? ¡Más carajo al gordo! ¡Vale! Dale, ¿has visto? Para eso servía mejorarse antes el muro, tío Para que tardase más en pirarse ¡Holy fuck! Estoy un poco bajo de vida, ¿eh? Yo también te voy a salvar... Ah, pues tíralo, tíralo ¡Oh, qué buena! ¡Gracias! ¡Oh, gracias! Nos había visto así y no nos ha hecho nada, ¿sabes? Llevamos media hora como gitanos y atrás ¿Qué? ¡Me tiro por Anubis! ¡Me tiro por Anubis! ¿Vale? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ten una vuelta atrás! ¡Ya está, ya está! ¡Me muero, me muero! Tranquilos, está ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Tú, Gecko, me hago algo de defensa mágica? ¡Gecko, Gecko! ¡Lol! ¡Tengo aquí ya! ¡Gecko, que me hago ahora después de esto! Estoy muerto Mucho ¿Qué tienes, a ver? ¡Eh! ¡Pillate! ¡El objeto ese que te dan! ¡El de magia, tío! ¿Cómo se llama, eh? O sea, el de magia de... ¡Protectencia mágica! ¡Stone of Gaia! No, la piedra de Gea La piedra de Gea La piedra... La piedra verde, ¿no? Sí Joder, más te va a venir bien en la salta Vale Sí, porque recupero vida ¡De puta madre! Estoy por pillarme un anti-stun, tío Para eso te hace un... Un deso, unas cuentas, si quieres No, me hago un anti-stun Y arregla Tú, tío, tú, tío Que no la digas Te pones la torre, eh Defend, defend, defend Defend No, 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 la tiran esta ulti ha sido en plan ks pero como lo habéis cargado pues ya ni ks ni pollas eh eh que este es para mi que este es para mi eh se lo lleva mira los gatos se vienen no se supongo que para huir tío nos tienen miedo eh tanqueo 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 eh tanqueo bueno si tanquea este antes eh 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 chaval chaval que estas hablando aqui con el rubio ole doble a basicos eh que conste que has ido a basicos a martillazo a bofetones tío al carajote como dice el hombre este eh eh entrar 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 vale a por el a por el infiel chaval quien quien el gordo vamos a por el gordo eh se ha comprado anti stun tío que mala gente de verdad bueno pues atacar el el la el bicho este eh que me ha tirado para arriba que me ha tirado para arriba lol mira mira polo mira esto hola tu tío tío madre de dios eh relaja donde vas donde vas ooooh ooooh que buena loco muy buena nos lo cargamos por detras por detras y le doy el basico por detras por detras ahi esta madre de dios ya 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 eh 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 ya ya Jesus Nim smack pen no 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 esta mal bueno pues nada gente espero que os haya gustado la partida os dejo aquí las estadiscera sin nada eating favoritos comparrtidlo con vuestros amigos suscribiros al canal y hasta la próxima